Los vientos han alcanzado velocidades de más de 200 kilómetros por hora. Y hemos informado de las zonas más afectadas en las costas de Chiapas, Guajalca y Guerrero. En estos momentos el huracán golpea con muertos. La televisión transmite muchas horas de noticias a la semana para ponerte a ver si pasa en México y el mundo. Así como la ves, la televisión es un magnífico medio de información para todos los mexicanos. La Cámara Nacional de Radio y Televisión